Yo precisamente había pensado empezar incidiendo en que en todo el proceso la palabra rentabilidad se ha utilizado muy poco. Aquí está todo el mundo obsesionado con más capital, calificación de activos, pero claro, sin la rentabilidad, como decía aquel, no somos nada. Y yo me gustaría preguntaros por qué se ha hablado tan poco de la rentabilidad. Quizás porque el tema era muy grave y no se trataba de eso. No, yo creo que sí se habla de la... quiere decir que no es que esté estigmatizada. Lo que sí es verdad es que es muy difícil hacer banca al por menor, rentable, en economías que crecen poco, en economías que tienen un nivel de endeudamiento privado en máximos históricos. La nuestra, la familia media debe un 120% de su renta bruta disponible, las empresas probablemente cercanas al 200% del PIB. Es muy difícil hacer retail banking rentable con tasas de morosidad por encima del 13,5. Es muy difícil, desde luego, cuando la tasa de paro no va a caer por debajo del 20% antes del 2020, según dicen las agencias multilaterales. Es muy difícil hacer rentabilidad con una presión reguladora que, aun cuando tomemos solamente con algo de distancia lo que dice el Financial Destability Board, pues te obliga a definir una inmovilización de recursos ciertamente elevado. Yo creo que, no hemos comentado, y lo decía ahora José Ignacio, una cosa es el punto de llegada, una cosa es el aguante en términos de solvencia, una cosa es el balance y otra cosa es cómo se hace la transición de ahora al final. Es decir, es muy difícil, si a eso se le añade las dificultades para repreciar parte del activo que tiene el sistema bancario, etc., bueno, el resultado no es cómodo, creo yo. Me lleva José María nebrando con eso, ¿podemos morir de regulación? Bueno, siempre se puede morir por regulación, o sea, está claro, ¿no? Yo leía el otro día, pues, a una crítica, ¿no?, de los quality reviews, de los stress test, del comprehensive assessment, ¿no?, una crítica muy severa de… venía de Estados Unidos, no recuerdo de qué entorno académico, ¿no? Y al final la conclusión del artículo es que el leverage ratio, la ratio de apalancamiento de los bancos debería estar en el 15%. Bueno, pues, si esa es la conclusión, ya paga y vámonos, yo me busco otro trabajo, yo creo que tú también, me temo yo, ¿no? No sé, Emilio, tú cómo lo verás, pero a lo mejor podemos ir contigo. Siempre que haya regulación hay… Podemos ir contigo, a lo mejor, hay trabajo para nosotros. Pero efectivamente yo creo que también hay que poner un límite a cuán seguros hacemos los bancos, porque al final esto tiene todo, tiene un precio, ¿no? Yo creo que estamos haciendo los bancos solventes, líquidos, pero también tenemos que hacerlos rentables, y de momento eso no se ve. Porque lo que es fundamental es acabar con la incertidumbre regulatoria. O sea, lo que es mortal para todos los agentes económicos es la incertidumbre. Y para un banco la incertidumbre fundamental es la incertidumbre regulatoria, ¿no? Bueno, pues ayer nos dieron, ¿no? Fue ayer ante ayer, ¿no? El último susto que es el TILAC, ¿no? El Total Loss Absorption Capacity, que a ti te parecerá una cosa arcana… Es muy atractivo para el titular. Pero vamos, es otro acrónimo maldito que nos hemos inventado, donde estamos diciendo que los bancos básicamente tienen que tener un 16% de risk-weighted assets… Como mínimo. Bueno, pues este es el último arreón, parece yo creo que es el último arreón, pero no es un arreón menor. Entonces yo creo que cuanto antes terminemos la reforma regulatoria, cuanto antes los bancos tengan claras las piezas, antes podrán construir el modelo bancario futuro que puede ser rentable. Si tú tienes incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir, ¿qué van a hacer las entidades bancarias? Pues intentar achicar el negocio, intentar concentrar en lo más duro, en lo más resistente y eso no es bueno. Por tanto, tenemos también que hacer un esfuerzo para intentar acabar ya con todas estas nuevas acrónimos y ya un poco a un sistema definido, establecido, estable durante mucho tiempo y donde los bancos puedan ver, pues bueno, cuál es el negocio, perspectivas de negocio que tienes. José Ignacio, en tu intervención, que era todo muy clarito, ha habido un momento en que decías lo veíamos así y ahora yo he tenido la sensación, lo ves más negro, es decir, esto de la recuperación se nos queda en recu. No, 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 vamos a ver, no, igual me refería, no, vamos a ver, yo probablemente me estaba refiriendo un poco en la línea de la pregunta que le has hecho a Emilio, ¿no? Es decir, y es verdad, es muy pertinente lo que comentabas, en el año 2011 y el año 2012 nadie ha hablado de rentabilidad de la banca, el hecho de que se hable de rentabilidad es una gran noticia, no se hablaba porque primón vivere y deide filosofare, es decir, el problema no era si había... Sí, exacto, era un tema de supervivencia, es cuando cambiamos los multiplicadores en bolsa antes de, bueno, yo espero que en el futuro ocurra, volvamos a la situación de antes del 2007, todo el mundo hablaba del PER, en el año 2012 nadie hablaba del PER, todo el mundo hablaba del precio-valor libros, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que hoy se hable de rentabilidad a mí me parece una gran noticia, una gran noticia. Y desde luego que es un reto, es un reto, indudablemente, pero puestos a elegir, creo que es mejor tener estos retos que tener el reto que teníamos en el año 2012. Y no es que quiera dar una visión positiva, sino que me parece que esto es lo que realmente tenemos por delante. Dicho eso, efectivamente, yo lo que sí veo es que el tema de rentabilidad, y además lo ha comentado muy bien Emilio, estamos en un, bueno, pues en una situación en la cual es difícil ser rentable. Efectivamente, estamos en un entorno que los que hemos vivido muchos años en banca no lo habíamos vivido nunca, ¿no? Que son tipos de interés alrededor del cero, ¿no? Y eso, desde luego, pone, en mi opinión, el futuro de la banca en una cosa que depende solo parcialmente de la banca, que es la evolución económica, somos muy dependientes del ciclo. La banca es dependiente del ciclo. Y, por lo tanto, ahí hay un elemento muy, muy importante. Y, en segundo lugar, pone el énfasis en la gestión de la banca como un negocio de distribución donde la eficiencia es clave, donde tener una capacidad de apalancamiento operativo, un gran ratio de eficiencia, va a ser fundamental. Bueno, y eso nos mete en un territorio en el cual yo creo que en España, que era lo que quería poner también énfasis en mi primera intervención, se ha venido trabajando. España ha hecho una labor de reestructuración ciertamente notable, que no tiene parangón en ningún otro país. Ha habido algo de descenso de oficinas en el Reino Unido, pero en Europa continental no ha habido ninguna reducción de costos operativos, a pesar de que los ratios de eficiencia en la banca europea son como las fincas, manifiestamente mejorables. Entonces, esa era mi posición. ¿Y tu percepción de recuperación? Tú que estás a tierra, como decías al principio. Hombre, yo lo que creo, yo creo que la economía española, cuando hablamos de la recuperación, a mí me parece que es una constatación, otra vez, que España está creciendo, es una constatación también que el año 2015, pues España va a crecer en el entorno, bueno, nuestra previsión del servicio de estudios era, y es, con eso estamos haciendo los presupuestos, un crecimiento del PIB en España del 2%, que puede ser algo menor, no sé, tal vez un 1,8 o un 1,9, pero estamos hablando de ese tipo de cifras, ¿no? Y desde ese punto de vista estamos viendo la recuperación. Pero yo creo que cuando hablamos de la banca, cuando hablamos de la economía española, del tema del paro, etc., hombre, las cosas no hay que mirarlas con dos años de perspectiva, las tenemos que ver con una perspectiva larga. Si estamos en un proceso de endeudamiento, España necesita crecimientos económicos del PIB muy importantes durante muchos años, y no solo por la banca, y probablemente menos por la banca, sino por, bueno, pues por el, realmente, la gran lacra social que tenemos, que es el desempleo, ¿no? Y eso no se va a resolver en dos años, desde luego. ¿Es Emilio que quieras plantear a tus colegas? No, coincido básicamente, ¿no?, con lo que señala José Ignacio. Quizá yo subrayaría algún rasgo de ese proceso de recuperación tibio que está experimentando la comunidad española. Ese rasgo sería el de subordinación y vulnerabilidad. Subordinación a lo que haga Europa. España no tiene margen de maniobra. España está intervenida presupuestariamente y con la política monetaria subcontratada. Por lo tanto, no tiene margen de maniobra para el manejo de las políticas de demanda, que es, según decía el presidente del Banco Central Europeo, Jackson Hole, este verano, el verdadero problema de la unión monetaria. El verdadero problema de la eurozona es un exceso de capacidad instalada, es una inadecuación entre la oferta y una demanda manifiestamente insuficiente. Si no vienen impulsos a esa demanda de fuera de Europa, esa economía no puede hacer mucho más de lo que ha hecho. Esta economía ha hecho no solo un proceso de reestructuración bancaria importante, como señalaba José Ignacio, sino también una devaluación interna seria. Los salarios, en términos reales, hace tiempo que no crecen. Y, sin embargo, la renta de las familias, la poca renta que hay, se aplica a reducir deuda, manteniendo niveles de morosidad muy por debajo de la mitad del conjunto. Es complicado, como nos ha señalado la propia Europa, la propia Comisión, reducir una tasa de paro a niveles compatibles con una reanimación del consumo. El consumo en condiciones cíclicas normales representa en nuestra economía algo así como el 60% del PIB. Y, por lo tanto, si de fuera no viene un impulso a la demanda, por la vía, sobre todo, presupuestaria, por la vía de la reanimación de nuestros principales socios comerciales que mantengan crecimiento de las exportaciones, como el que probablemente José Ignacio ha previsto, porque probablemente ese cuadro macro del 2% que da tu servicio de estudios coexiste con una tasa de variación positiva de las exportaciones del 5,5%, del 6%. Es complicado que las exportaciones crezcan al 5,5% si con los datos más contemporáneos que tenemos, Alemania, Francia e Italia están estancadas. Alemania es probable que levante algo la cabeza, Francia no, e Italia está técnicamente en recesión. Estoy hablando del 50% del mercado de mis exportaciones, claro. Bueno, subordinación y vulnerabilidad. Subordinación a una cierta terquedad en el manejo de las políticas macroeconómicas que ha demostrado su invalidez, claramente. Terquedad en no mirar lo que ha funcionado bien en otras latitudes, lo que ha funcionado bien en Estados Unidos, en lo que es el manejo de la demanda agregada, lo que ha funcionado bien en el Reino Unido. Es paradójico, como decíamos al principio, que fuera Estados Unidos el que nos metió en este lío, pero Estados Unidos va a crecer el año que viene un 3 y pico por ciento. Están muy quejosos porque tienen una tasa de paro del 5,8 por ciento. Muy quejosos. Y les preocupa sobre todo el componente de larga duración de esa tasa de paro. El Reino Unido va a crecer un poco más. Y Japón, que de forma tardía ha aplicado políticas también de signo de demanda, va a crecer algo más. Si en Europa el mix de políticas económicas, de políticas de demanda no cambia, pues corremos el riesgo de japonización. Porque, claro, lo que no hemos dicho es que también es muy difícil hacer, vamos a ver, más que banca, es muy difícil restaurar la calidad de los activos bancarios con tasas negativas de variación de los precios. La deflación, que es lo que sufre ahora la economía española y lo que está en el borde de sufrir la economía de la eurozona, llevamos tres meses consecutivos de tasa de variación negativa en los precios al consumo, la deflación es un cómplice activo de los acreedores netos, de los que somos acreedores, de los que tenemos más activos financieros que pasivos. Pero ese no es el caso del conjunto del país. No es el caso del conjunto de las familias, no es el caso del conjunto de las empresas y, por supuesto, no es el caso de las administraciones públicas. Tenemos que crear inflación. La única forma de crear inflación es estimular la demanda. Y cada día que tardemos más, pues estaremos en ese mal japonés que nos advierte el FMI, la OCDE, más recientemente, que es crecimientos del 1%, del 1 y pico, celebraríamos en la eurozona crecer al 1 y algo, y tasas de variación de los precios más cerca de 0 que de ese 2% de referencia que tiene el Banco Central Europeo. Yo creo que ese es el cuadro de exposición más inquietante, como decía José Ignacio, no solo para hacer banca, sino también para resolver los dos desequilibrios. El desequilibrio del paro y el desequilibrio de la deuda privada. Yo suelo decir de forma muy simplificadora, no sé si estáis de acuerdo vosotros que sois banqueros, que nunca como ahora fueron más coincidentes los intereses de los parados y los dos banqueros. Como no haya una recuperación de la demanda agregada, va a ser complicado hacer banca rentable y va a ser complicado reducir la tasa de paro, sobre todo en su componente estructural, que puede estar ya en un 14 o un 15%. Una propuesta estratégica para ti. Yo tomo todos los argumentos en cuenta, o sea que esto será incorporando, no sé si es demasiado atrevido. Dejadme cambiar un poquito el tono, porque estamos poniendo un poco gloomy, y yo no quiero ser gloomy, porque me parece que hay que ser un poco más optimistas. Nos estábamos refiriendo antes del entorno de tipos de interés, de la crisis que hemos pasado. Reflexionad una cosa, si a vosotros os dicen, en el año 2006, mira, en el 2007 pasa esto, en el 2008 pasa esto, 9, 10, 11, 12, mira, para cuando llegábamos al 10 hubiéramos dicho, mira, déjalo ya, déjalo ya que ya estamos todos muertos. Bueno, la capacidad de supervivencia de los agentes económicos bajos de presión es inmensa. En entornos bajos de tipos de interés, llevamos ya mucho tiempo, ahora son extremos, pero llevamos muchísimo tiempo con un entorno de bajos tipos de interés, y oye, la rentabilidad es muy baja, pero hay rentabilidad. Hemos sido capaces de tener rentabilidad en este entorno. Es verdad que el peligro de japonización es importante, más por los países centrales europeos que por España. En España puedes decir que estamos en una desinflación competitiva, desde luego no lo puedes decir en Francia, Italia o Alemania especialmente. Pero también hablábamos del riesgo de una década perdida. Por Dios, si hemos perdido una década casi en la crisis, llevamos siete años de crisis. En definitiva, hemos aguantado muchísimo. Y en ese sentido, me gustaría que mantuviéramos también un poco ese espíritu positivo. Si hemos sido capaces de sobrevivir siendo banco, a la recesión tan brutal que hemos vivido y al tsunami regulatorio, que también hay que sobrevivir al tsunami regulatorio, yo creo que seremos también capaces de navegar esta recuperación, que es una recuperación incierta, con dudas más, por lo que van a hacer los países centrales europeos, que por lo que vamos a hacer nosotros, nosotros estamos ya, hemos hecho los deberes, estamos en una buena situación en materia financiera, en materia de economía real. Pero ese mensaje un poco de optimismo, yo creo que también es importante. Porque es muy fácil, no es que estén en desacuerdo con lo que ha dicho Emilio, es que si le sigo en el argumento, al final, efectivamente, acabamos todos viendo las dificultades, pero además de las dificultades, hay que ver la perspectiva de dónde venimos, de lo que hemos aguantado y hacia dónde vamos. Y quizá una cuestión que has comentado tú, que es lo de la unión bancaria, la complejidad de la unión bancaria, lo que tenemos que pensar es que la unión bancaria no termina el 4 de noviembre, empieza el 4 de noviembre. Entonces, quien piense que esto ya está todo hecho, no, esto va a ser un proceso evolutivo donde realmente para llegar a un mecanismo auténticamente único de supervisión, vamos a necesitar de varios años. Probablemente, hasta que no veamos una gran fusión paneuropea, la creación de un gran banco de la eurozona mediante fusiones transfronterizas, probablemente ese proceso no podemos decir que está finalizado. Para que esto se produzca, los bancos tienen que percibir que la supervisión en la eurozona es exactamente lo mismo. Te da igual tener una filial en España, una filial en Italia, una filial en Alemania y una matriz en Francia. Lo que ven los gestores bancarios es la misma supervisión aplicada en todos sitios. Eso es fundamental. El día que eso ocurra empezaremos a ver este tipo de operaciones transfronterizas que yo creo que se van a ser las que van a marcar realmente el comienzo de realmente la unión bancaria como la recuperación de la integración europea que nos dejamos por el camino de la crisis en la eurozona. No olvidemos que aquí no se trata de avanzar, se trata de recuperar lo perdido, que hemos perdido mucho en materia de integración financiera. José Ignacio, ¿tú el cuadro ese del pesimista bien informado de Emilio? No, yo compro más el de José María, además es mi obligación comprarlo, ¿no? O sea que... No, simplemente un matiz. O sea, cuando hablamos de los bancos paneuropeos, pensemos que se estaban formando bancos paneuropeos antes de la crisis. Está Alfredo, que ha sido protagonista muy en primera persona de un ejemplo muy claro. Antes de la crisis, cuando uno iba y desde luego ni había supervisión ni nadie pensaba en la unión bancaria. Antes de la crisis, cuando uno iba a hacer rossos representando a un banco internacional, la pregunta de todo el mundo, de todos los analistas era ¿qué va a comprar usted y dónde? porque realmente eso era el tema. Realmente eso se rompe con la crisis. Se rompe con la crisis. ¿Y por qué se rompe con la crisis? Bueno, porque los bancos entran en crisis y porque realmente queda evidente como resultado de esa crisis la falta de capital y es más, una asignación eficiente de capital hace que la gente, los bancos más débiles, vendan activos y vendan posiciones fuera. Es cierto que con una unión bancaria y una unión bancaria desarrollándose es una condición que favorece a los movimientos paneuropeos. Yo así lo creo. Sin embargo, creo que todavía el mercado no está en ese momento. Yo creo que la restricción fundamental para que se produzcan movimientos paneuropeos es que los bancos todavía tienen que fortalecer, más que fortalecer, algunos fortalecer el capital y otros fortalecer la rentabilidad tener capacidad de atraer capital a sus balances con objeto de hacer operaciones internacionales. Y ese proceso, esa confianza, pues yo creo que todavía le queda, como dicen en Latinoamérica, un tiempito. Déjame que os sustituen otro tema. El topic este de la recuperación del crédito. Yo recuerdo hace tres años la preocupación de buena parte que cuando analizamos, eso sí, por agentes, vemos que los agentes privados a partir del año 2010 han hecho un gran esfuerzo, pero que todavía estamos en los niveles de endeudamiento del año 2006 y que por lo tanto hay un elemento de desapalancamiento que es necesario en la economía. Ese es el primer tema que me parece importante. Segundo tema que me parece importante también señalar es que el modelo de elasticidad del crédito al PIB que teníamos en España es inasumible, inasumible. Es decir, no se puede pensar en un modelo de crecimiento con niveles de apalancamiento como los que tenían las empresas en el pasado. Eso es inasumible. Pero eso no es porque la banca sea aversa, sino porque es inasumible. Es inasumible. Bien, segundo cuestión que me parece que es importante y como consecuencia eso nos da un contexto en el cual nos tenemos que mover y en el cual desde luego el crédito no es la causa sino es el efecto. El crédito va a fluir como se dice ahora y me gustaría decir que está fluyendo va a fluir en la medida en que la economía real fluya. O sea, porque tengamos una banca sana no va a dar crédito. Dará crédito cuando la economía real tire y en consecuencia hay demanda de crédito. Dicho eso, yo he visto una clara diferencia en los dos últimos años, clarísima. Yo creo que hace dos años efectivamente las entidades financieras estaban en una situación del primum vivere y por lo tanto teníamos unos balances que realmente no permitían dar crédito. Hoy esos balances permiten dar crédito y es una condición además absolutamente necesaria dar crédito para conseguir los niveles de rentabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la demanda que hay hoy no me gusta lo de demanda solvente y no solvente porque eso me parece que es un poco del pasado. La demanda hoy es una demanda de circulante porque no hay demanda de proyectos importantes y eso me parece que es relevante decirlo y dicho eso también el crédito cae y no está mal que caiga. Lo que es importante que sigamos son qué es lo que está ocurriendo con los flujos de nuevo crédito y los flujos de nuevo crédito en consumo están aumentando y en pymes bueno pymes no tenemos esa información en créditos hasta un millón de euros llevan nueve meses aumentando de forma absolutamente clara. Las grandes empresas no necesitan el crédito bancario no necesitan el crédito bancario y desde ese punto de vista cuando uno está en el terreno día a día que hay competencia es un elemento evidente por el crédito y prueba de ello es la caída de los rendimientos de la inversión que tienen los bancos que desafortunadamente tienen los bancos porque es un elemento de presión sobre la rentabilidad y eso es lo que está ocurriendo eso es lo que está ocurriendo y esa es mi opinión lo que ocurre por lo tanto hablar del tema del crédito me parece bien pero el motor tiene que ser la economía real y lo que no tenemos que hacer es resolver problemas que teníamos en el pasado pero que no tenemos ahora la liquidez en banca no es necesaria en estos momentos los telitros no sirven para que demos más crédito porque ese no es el problema de los bancos el problema de los bancos es una economía real que tire y que haya demanda de capex que haya demanda de capex que no la hay esa es mi opinión si os parece con un poquito de anticipación vamos a dar entrada al público porque he notado caras con ganas de preguntar Charly Alonso Zaldívar Rafa Rubio fin fin